¡Muy buenas chicos y chicas! Mis queridísimos adictos a Youtube, aquí volvemos con una nueva guía de Final Fantasy X, donde como ya sabemos voy a intentar conseguir, bueno, voy a conseguir todo lo que se refiere a completar el juego. Y por ejemplo ahora, después de la escena de vídeo que vamos a tener tras pasar la puerta del albergue, tenéis que hacer exactamente lo que yo hago porque vamos a conseguir un nuevo turbo para la invocación de Yuna y es importante que lo hagamos bien. Me encanta esa espada. Es la espada que le diste a Chapo. ¿Sí? ¿Nunca la uso? ¿Dónde está Yuna? Vamos en el mismo barco. ¿La esperamos a bordo? Yuna llegó hace 10 años, al comienzo de la última calma. ¿La calma? Ha sido como una hermana pequeña para Lulu y para mí, pero su talento la hizo convertirse en aprendiza y hoy parte como invocadora. También es nuestro viaje. ¡Debemos partir juntos! Y ahí señores, tiene ahí hermosa Yuna. Yuna, Yuna. No necesitas todo ese equipaje. No son cosas mías, son regalos para los templos. Sí, son regalitos para los templos. No vamos de vacaciones, Yuna. Creo que tienes razón. Y deja los regalitos atrás. Madura, Yuna. Madura, por favor. Madura. ¡En marcha! Y hacemos el saludo al templo. Adiós, Yuna. Adiós. Nunca volverás aquí. Sí, que sí, vamos. A volver, no os preocupéis. Vamos a ver. Cuando tengamos el control de Tidus... Tenemos que darnos la vuelta y volver a entrar en Besaid. Una vez entremos de nuevo en Besaid, tenemos que ir a la tienda de... A la tienda. Y se supone que hablar con esta mujer. Mi hermana está rezando y me ha dejado a cargo de la tienda. No comprar. Espera, ayer mi pequeño recogió algo del suelo. ¿Qué será? ¿Veis eso que ha dicho? Pues su pequeño es un perro. Que si no me equivoco está... Dos segunditos, ¿vale? Tiene que estar en la última tienda a la derecha. Puede que incluso esté aquí dentro. ¿Veis? Un perro. Lleva algo en la boca. Has obtenido una cosa llena de babas. Valefor ha aprendido la técnica turbo lluvia de muerte. ¿Veis? Gracias a eso tenemos una habilidad nueva en uno de nuestros eones. Que por ahora solo tenemos uno. Ya tendremos más. No os preocupéis. Y nada chicos, pues ahora sí. Nos despedimos. Adiós, adiós, adiós. Y eso, nos quedamos sin conseguir el diccionario Albert. Muy bien chicos. He dado pausa al juego un momentito por un sencillo motivo. No quería irme sin no conseguirlo. Es decir, me he ido y he investigado. Y mirad, mirad, mirad. Es que es de risa. Pero mirad abajo, mirad abajo. Mirad aquí. ¿Veis eso en el suelo? Tantas vueltas que dimos y mirad dónde estaba. Así que os pido perdón. Pero ya sabéis dónde está el siguiente diccionario Albert. Bueno, ya tenemos dos diccionarios. Creo que son treinta. Creo. No lo sé. Total, ya tenemos dos. Y el siguiente no es hasta al menos el barco de Kirin. Bueno, claro. Pues nada, ya sí nos salimos del pueblo. Nos vamos a salir del pueblo y vamos a... Creo que ahora tenemos como pequeños tutoriales de combate, pero no pasa nada. Muy bien, aquí tenemos a Huaca y a Tidus. Ahí viene uno. Es un lobo. ¿Por qué no pruebas la espada que te di? Muy bien, aquí tenemos... Solo nos deja utilizar la espada. Ataco a un enemigo. Y exterminio. Cuando conseguimos acabar con los enemigos a través de un exterminio... Suele dar más objetos o más experiencia. Consigues como un plus. Y ahora es un... Los que vuelan son mi especialidad. Sí, claramente. Tidus no puede atacar a los personajes que estén volando. Así que es Huaca el que con su balón... Lo golpea. O a través de ataques mágicos. Ok. Vale, chicos. Recordadlo siempre. Porque... Si no, pues... Anillo. Alerta. Hemos conseguido un anillo. Pero... Ya luego... Más adelante vamos a ver los equipos. Muy bien. Seguimos avanzando por el sendero. ¿Qué sendero tan bonito? Igual, chicos. Ahora tenemos aquí... Pues... Un bicho. De agua. Es un... Flan Flan. No es para tanto. Mira, si nosotros le atacamos... Prácticamente no le quitamos nada. Porque es un elemental. Es mejor darle con magia. Si resisten los golpes, usa magia de un elemento que no les guste. Magia. ¿Elemento? La maga negra te hará una reconstrucción. Y ahora pues... Lulu, te toca. Y entra Lulu al combate. No sabes nada, eh. Suerte que estoy aquí. Los elementos. Los elementos son la esencia de la magia y los monstruos. Hay cuatro tipos de elementos. Fuego, frío, rayo y agua. Fuego es contrario a frío. Y rayo a agua. Es decir, si tú le haces agua a rayo también le afecta así. Fuego, hielo, rayo y agua. Los monstruos de fuego son vulnerables al frío. Y los monstruos de frío son vulnerables al fuego. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Fuego y frío, sí, pero ¿qué pasa con rayo y agua? Rayo y agua son contrarios. Como fuego y frío. Este monstruo es afín al agua. O sea que... ¡Electro! ¡Electro latino! Y solamente por eso me tenían que dar tres dislikes. Por eso, hermano. Solo por eso. Muy bien. Tidus, si no me equivoco, acaba de subir como de nivel. Y ahora sí, dos segunditos. Que necesito ver una cosa. Y esto, fuera. Esto. Ahí. Y entra aquí. Que se me ve todo ahí. No, no pasa nada, chicos. Eso no lo vais a ver ustedes. Y nada, chicos. Una vez completado el combate, continuamos. Y nada, ahí tenemos a Bess ahí abajo. Lulu lo contempla. Se acerca a una por detrás y le dice... ¡No hay prisa! Se la queda mirando. La mira. Ahí ya se mira. Tiene un rollo bollo ahí un poco extraño. Miran el pueblo. ¿Vamos ya? Esperaremos un rato. ¿Eh? ¿Estás lista? Sí, lo estoy. Me tengo que ir. Ya, no puedo estar más aquí. El rubio, el rubio me pone... Eh, venga. Lulu. El rollo Lulu guaca es un lulu... Es un rollo bollo. ¿Qué pasa? Y nada, chicos. Mira, una vez que estamos... Aquí, ahí está Waka. Y está rezando. Desde antaño se acostumbra a rezar aquí por un viaje, seguro. Chapoom nos rezó aquel día. Dijo que iba a perder el barco. Y murió. Tiene una iconografía muy... Muy bien colocada, ¿no? ¿No creéis ustedes? La religión es muy importante en el mundo de Final Fantasy X. Veo que le da mucha importancia, ciertamente. Puede que hubiésemos hecho que Waka se enfadase si no rezamos con él. No sé, nunca lo sabremos. Así que si sabes si pasa algo extraño, si no rezamos con Waka. Por favor, déjamelo en un comentario. Y nos ayudará, pues, para poder completar la guía. Muy bien, chicos. Vamos a guardar la partida. Como siempre digo. Es importante guardar la partida. La de seguridad. Cuando vayáis a dejar de jugar. Bien. Por aquí vamos a donde... El principio del juego. Por aquí no me acuerdo a donde íbamos. Para el pueblo. Sí, vamos. Volvemos al pueblo por ahí. Y hacia aquí, pues, vamos como hacia el puerto, ¿no? Hacia el sitio al que tenemos que ir. No sé, pero ahí arriba hay un sitio de guardado. Hay dos sitios de guardado ahí arriba. No sé. Oh, mirad, aquí hay como... Hay algo escrito. Es salved, así que no lo podemos leer. ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Es un gatito lindo! ¡Es un gatito lindo! ¡Como un cuerno roto! ¡Gatito! 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 ¡Yo soy un gatito bonito! ¡Y no quiero que toques a mí! ¡Soy un gatito bonito! Y, señores, combate contra el gatito lindo. Gatito lindo, también conocido como Kimari. Y... Le acaba de tocar las pelotitas. Especial. Vamos a aumentarnos tanto nuestra fuerza como nuestra defensa. Si la vida baja de 200 puntos, entonces es recomendable que utilicemos una de las pociones que hemos conseguido a lo largo del juego. Muy bien, volvemos a atacarle. Salto. Esto quita bastante vida. Así que tened cuidado de no tener la vida por debajo de 200, porque os puede hacer un crítico y entonces, pues, verlas... verlo todo muy feo. Volvemos a golpearlo. Esto es cambio de espadazos. Espadazo, 161. Vuelvo a utilizar salto. Y con lo siguiente nuestra vida va a bajar, ¿veis? Nos ha hecho 108. Ahora nosotros utilizamos un objeto, lo cual se conoce como poción. Y con esto vamos a recuperar gran parte de la vida que hemos perdido. Toma. Y volvemos a atacarlo. 173. Y pues ya parece que el gatito, el lindo gatito, va a dejar de tocarnos las narices. ¡Basta ya! ¡Dios, el lindo gatito! ¡Tú dejadme a mí tranquilo! ¡Yo quiero matar al rubio! ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le hace esto? Es Kimari, de la tribu ronzo. Roba técnicas a sus rivales. ¿Por qué habla tan lento? No he preguntado eso. Estúpida. ¿Es otro guardián de yuna? ¿Ah? ¿Es un guardián de yuna? ¿El lindo gatito? A veces nosotros tampoco lo entendemos. No habla mucho. Es un poco extraño el tipo, ¿no? Pero me ha protegido desde que era pequeña. Desde que era pequeñita. Desde que era pequeñita. Tenía una calcolita. Esfera de habilidad y otro anillo de metal. Así que esos de los anillos lo tenemos que mirar. Creo que ya tenemos a yuna en el equipo. Y vamos a mirar una cosa, ¿no? Vamos a ver... Condición. Yuna. ¿Cómo se le cambiaba? Por ejemplo, desarrollo con Tidus. Ya que lo tenemos. Vamos a aprender... Virarse. Es decir, avanzamos. Trasladar. Sí. Y como estamos al lado. Podemos utilizar una esfera de habilidad. Y aprender. Virarse. Hemos aprendido a virarse. Eso nos sirve. Por si... Pero... Atrás. Vamos a ir. Vamos a ordenarlo. Equipo. No me deja manual. Reternidad. Bueno. Aquí tenemos los objetos y los equipos que tenemos. Pero yo lo que quiero ahora mismo es... ¿Veis? Equipo de yuna. Es que en el templo, como sabéis, conseguimos... Una vara de sabio. Que nos da más 5 de ataque mágico. Más 3 de ataque mágico y un ojo penetrante. Por lo tanto, lo vamos a colocar. Luego después tenemos esto. Estos son, pues, parte de los que hemos conseguido. Que pone defensa física más 5. Y defensa sueño. Así que ahora mismo... Defensa física más 5. Ya que estamos, vamos a mirar Waka también. No tenemos nada. Lulu. Tampoco tenemos nada. Y de Yetidus, pues tenemos la fraternidad. Y el escudete que tenemos. Pues el Dazta. Y ahí hemos terminado. Ay, una cosita que quiero mirar. Turbo y una. Vale for. Observar. No nos sale. Me gustaría ver la condición de... De esos tipos. Creo que aquí podemos venir cuando tengamos el barco volador más adelante en el juego. Pues sí podremos venir y llegar a esos puntos de guardado. Que según el grupo hay objetos y cosas demás. Muy bien. Vamos a seguir andando por aquí. Vamos a ver. Qué bonito paisaje tenemos aquí. En este mundo. Mirad qué cascada. Mirad qué cascada. Jugaría este juego. Cuando tenga 40 años seguiré jugando este juego. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Combate aleatorio. Este bicho es bastante grande, ¿eh? Para ser un combate aleatorio. Vamos a ver. Los que vuelan son tuyos, ¿verdad, Waka? Sí, sí, pero... Pero, uh... ¿Por qué no dejamos que celuzca nuestra invocadora? El relevo en las batallas. Para cambiar un personaje durante la batalla pulsa L1. El personaje de relevo podrá entrar en acción seguida. L1. L1. Eh... Yuna. La cambiamos. Yuna entra al combate. Hola, Yuna. Tu primera batalla. A ver qué tal lo haces. Enseñemos lo que has aprendido, Yuna. Vale. La invocación. Usa el comando invocación para animar a los eones que ayudan a Yuna en batalla. Ella es la única que puede utilizar este comando. La vitalidad de un eón disminuye cuando sufre daño y si llega a cero desaparece de la batalla y no puede ser invocado por un tiempo. Los eones recuperan vitalidad al utilizar las esferas del viajero. Muy bien. Vamos a ver. Invocación. Valefort. Valefort nos duplica la vida ya de por sí. Guau, guau, guau. Luz super mágica. Hace que del cielo baje un pájaro feo. Pero nada, chicos. Como ya sabéis, esto es una guía y aunque yo haga el tonto, no pasa nada. Muy bien. Ya os cansaréis de ver a las esferitas de Valefort. Y ahora tenemos a las hipersónicas. Magia negra. Y deberíamos acumular. Acumular es como para... Sufre más daño pero entra más fácilmente en turbo. Y defensa, sufre menos daño pero no entra en turbo. Causa daño a un enemigo y lo demora. Y luego tenemos magia negra. Así que vamos a hacer... Luego tendríamos el turbo pero no lo tenemos. Así que vamos a darle a atacar. Vamos a atacar. Tiene 1400 de vida el bicho. Y como veis, onda expansiva. Nos quita nada, nos quita nada. Vamos a utilizar a las... Hipersónicas. ¡A las hipersónicas! Y se supone que eso le baja la velocidad también. Luego tenemos magia negra y tenemos los cuatro... Los cuatro tipos. Pero vamos a seguir atacándole. ¡Quiero turbo! ¡Onda expansiva! ¡Me la sopla tu onda expansiva! Porque yo te ataco a ti. ¡Toma! El problema es que sí. Aunque se le quitáramos 200 puro, pues eran 5 o 6 golpes. ¡Picha! A las hipersónicas. Puede causar ceguera, según he leído. 107. Le quitamos bastante menos. Pero ¿qué hace? Dice... Causa daño a un enemigo y lo demora. Sí, pero ¿cómo le hago yo ceguera a este bicho? Wakanon ha atacado. 187. Y nuestra varita de turbo se va cargando. Sí, señor. Es que está prácticamente cargada ya. No sé si me obligarán a utilizar el turbo para rematarlo. No lo sé. ¡Ay, 40! Y ya por... ¡Sí! ¡Ataque! Turbo cargado. ¡Onda expansiva! Muy bien, ahora tenemos aquí el turbo. Y veis lo que he dicho. El normal de Valeforest, rayo devastador. Pero... Lluvia de muerte es el que hemos aprendido gracias al perrito. Así, pero para la vida que le queda al colega no voy a utilizar eso. Lo guardamos para un bicho más fuerte, ¿no, chicos? Y nada. Garuda ha muerto. ¡Aaah! 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 Y hemos conseguido una espada. Sol de medianoche. Sol de medianoche. Vamos a ver. Vamos a ver. Equipo para Tius. Sable largo y ataque físico más 3 y efecto ceguera. Así que perdemos un 2% de ataque físico. Pero ganamos el efecto ceguera. Y fijaros que luego este arma la vamos a poder mejorar 3 veces más. Es algo muy chulo. Sol de medianoche. Ahora mismo nos interesa ese efecto ceguera. Esos efectos siempre son buenos a lo largo de la historia por el mero hecho de que... Os van a ayudar, ¿no? Auto Lázaro. Cura más más. Electro. Iba a decir otra vez la gracia de antes, pero no hacía ninguna gracia. Muy bien. Veamos. ¿Otro de los grandes? A este tipejo lo liquido yo. Voy a apagar la luz, pajarraco. Ahora con Waka tenemos que hacer ataque niebla que ciega al enemigo durante 3 turnos. ¿Veis? Pum. Lo ciega. Eso hace que sus ataques sean... ¿Veis? Que falle. Muy bien. Con Lulu vamos a utilizar Electro. Esto es como un Pokémon. Si es volador, un ataque eléctrico. Electro. ¿Veis? 237. Y ahora pues ciertamente vamos a cambiar a Tidus. Aunque yo el que quiero más escenar es a Tidus. ¿Qué haces, Yuna? Y vamos a atacarle. Y como nuestra espada también tiene efecto ceguera, pues lo podemos hacer. Es... Toma. Un golpecito, bicho. Y atacas y fallas. ¡Yiii! Bicho tonto. Vamos a cambiar a Yuna. Y Yuna pues vamos a utilizar magia blanca. Tenemos cura, cura y esna. Y tenemos invocación y atacar. Es que lo que nos conviene es que Yuna cargue el turbo. Y como Tidus ya ha salido al combate, pues volvemos a atacar a Lulu para que gane experiencia también. Y como es la que más daño le está haciendo, pues Electro. Y volvemos, que no digo yo la broma de Electro Latina otra vez. Y ataque niebla de nuevo. No vaya a ser que se le quite la ceguera y nos castemos de reír. ¡Ay, Dios mío! Os voy a hacer una onda expansiva que solo le quita vida a Yuna. Pues por eso Yuna va a utilizar su cura sobre sí misma. ¡Yo me curo! Porque soy la más de chula. ¿Veis? Me voy a fijar lo que se cura. Es que... Es extraordinario. ¿Veis que vemos la vida del bicho? Es porque la vara de sabio tiene ojo penetrante. Y como tiene ojo penetrante, pues sabemos la vida que tiene. Atacamos con Waka. Parece que Yuna solo... Parece que Yuna solo coge experiencia curando esas cosas. Y nada, el bicho muere con un fuerte ataque de Tidus. Y nuestra nueva arma. Muy bien, Yuna consigue un puntito. Y nos seguimos un escudo de sol. Vamos a ver para quién es ese escudo de sol. Escudo de sol. Defensa ceguera. Pues nos lo quedamos. Y ahora en desarrollo, pues... Tenemos a Yuna. Hemos empezado aquí. Tenemos cura. Esna. Y si seguimos avanzando, conseguimos antifuego. Supongo que antifuego será... Pero es que estoy aquí. Aquí no me puedo trasladar. Ah no, estaba aquí. Vale, vale. Y usamos una esfera de habilidad. Las cuales tenemos poquitas. Para aprender antifuego. Tenemos antifuego... Antifuego, antirrayo, antifrío y antiagua. Eso será para disminuir el daño que suframos por... Por ataques de esos tipos. Lo que veo es que ya del tirón... Ah no, vale. Puedes seguir hacia abajo. Y ya después... El siguiente ataque que aprendemos así... Es Lázaro. Revivir. Muy bien, vamos a ver. También tenemos un desarrollo en Huaca. Por lo que... Tenemos que avanzar hacia aquí. Para... Estamos aquí. Nos trasladamos. Un puntito hacia adelante. Sí. Y con esto ganamos un... 200 puntos de vitalidad. Así va esto. Por verano, sí. Y seguimos avanzando un poquito más. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya en este... En esta guía. Esta semana vamos a tener... Pues... Lunes, que es hoy. Miércoles, viernes... Y domingo. Final Fantasy. Y los días que quedan entre medio de esos... Tenemos Pokémon. Justamente. Un bicho de cada. Pues si empezamos con Zeus. Utilizamos un Turbo. Contra el Lobo. ¿Veis? Si tenemos a Huaca. Pues contra el Cóndor. Y si ya tenemos a esto. Este es Agua. Por lo tanto, lo hace un Electro. ElectroLatino. Y nada. Muerto. Tu, 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 tu. Y nada. Con esto hacemos que Luru suba un nivel. Y conseguimos un punto de desarrollo. Luru. Nos movemos con ella hacia abajo. Y vamos a conseguir... Ven. Magia. Claramente. Luru, como sabemos, es la maga del grupo. Y... Principalmente. Su cometido es utilizar magia. Poderosa. Porque aprenderá magia muy poderosa. Y seguimos corriendo contigo. Disfrutando del paisaje de Besaid. De la isla Besaid. Y ya está. Oh, qué bonito es todo esto. Oh, qué bonito. Y nada. Seguimos bajando. Y... Voy a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me comemos con el sabe. Ah, vale. Esto es el sitio de agua con... Donde... Waka me tira. No entiendo. ¿Por qué me tira? No era necesario tirarme por ahí, ¿no? Si pudieras coger por aquí. Es un poco estúpido Waka. Waka estúpido. Ah, Waka. Waka. Es el hijo de... De Shakira y... Y el piqué este. Bueno, vamos a guardar la partida. Con lo que nos vamos a curar. Valefor se curará. Valefor solo se puede curar aquí. Las invocaciones. Y ahora vamos a seguir avanzando a la playa. Y vamos a ir hablando con la gente. Yuna, no te olvides de mí. Porque tenemos que conseguir una serie de objetos que nos dan los personajes. Buen viaje. Traenos regalitos. Por favor. Traenos regalitos. Regalitos los voy a regalar a ustedes. Y nos mueráis todos. Sabía que este día iba a llegar. Cuida bien de Yuna. Te lo ruego. Llévate esto. Te será útil. El mundo de la incertidad. Has obtenido tres colas de Fénix. De verdad que se nos va. Toma. Es un regalo de despedida de todos del pueblo. ¡Dinero! Ah, con todas las cosas que quisiera decir la Yuna. La miro a los ojos y no me sale ni una palabra. Y hemos obtenido... Esto. Eso. Viento. Viejo. Viejo, quiero hablar contigo. Me quedan todavía objetos por conseguir. Sé que me quedan objetos por conseguir. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé. Me falta gente. Quiero hablar contigo, abuelo. Abuelo, déjame hablar contigo. Este, 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 este. No lloraré, no lloraré. Digo que no voy a llorar. No lloraré, no señor. Digo que no voy a llorar. Abuelo. Que la gracia de Yevon sea con la invocadora. Peregrina. Os regalaré una reliquia del templo para festejar la partida de la nueva invocadora. Anillo de viaje. Pero aún así queda un objeto. Que se llama Panacea. Sabía que este iba a llegar. No lloraré, no señor. Ni nadie más. Vale. Se supone que aquí tenemos que conseguir un anillo. Tres colores de fénix. Un éter. Una panacea y 400 guiles. Niños. Me portaré bien, te lo prometo. Llévate esto. Aquí está la panacea. Oye, ¿a dónde vais a ir en ese barco tan grande? Buen viaje. Tres regalos. Y tú no nos das nada. ¿Nos han dado la panacea? Ahora no estoy seguro. Aquí. Ah, no. Me dan el objeto. ¿Por qué no? Me dan el objeto. Y una se decide a despedirse de todos sus queridísimos. Amiguetes. ¿Por qué no va a volver? No lo va a hacer. No volverá. Adiós a todos. A todos, adiós. 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 Ahí os muráis todos. Adiós. 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 ¿Dónde está mi móvil? Adiós. Moríos todos. Adiós. No se me ve la cara de pena porque tengo una cara pizzerada. Pero adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Yo estoy llorando, pero adiós. Y hago el saludo al señor Begemon. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Tres puntos suspensivos. Y nada, chicos. Este es el barco que nos va a llevar hacia la siguiente zona del juego. Ay, qué penita. Qué penita, garbroto. Ya tenemos un perrito piloto. Pantallita en negro. Se escucha la musiquita de fondo y aquí tenemos el barco, un mapa. Y vamos de vez a ir a Puerto de Kirika. Muy bien. ¿Y qué quieres que le haga yo? Tú dame el control del muchacho que ya el resto lo hago yo. Y va a ser una encena de vídeo. Sí, ahí tenemos. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Qué hace? Ah, son los miembros del equipo. Ahí está haciendo el el gamba. Y ahí está viendo que es ahí. Una pequeña isla. Ahí está Guata. Y aquí tenemos, vemos, la pechera de Lulu. Se ha quedado mirando la pechera de Lulu. Ah, mira, hay un gatito lindo. Qué mona es, ¿verdad? Es muy mona. Esa pelina marrón. Es muy bonita. ¡Hola, tipo! Tengo los ojos de cada color. Y se ha caído o algo. Le ha quitado. Le ha quitado, le ha quitado eso. Se le ha caído porque estaba embobado mirando ahí una. ¡Ay, lo siento, tipo! Lo siento. Soy un poco patán. Y nada, chicos. Aquí tenemos el control de Tidus. Y nos despedimos en este queridísimo gameplay, tutorial y guía de Final Fantasy X. Mis queridísimos adictos a YouTube. Recordad que abajo en la descripción podéis tener los links así a mi Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Y mil millones de cosas más podéis ver por ahí. Mis comentarios, mis cosas. Y debajo hay un botón muy divertido que es un dedito hacia arriba que si le dais, ha sido feliz a un gatito. Y si comentáis, dos gatitos serán felices. Así que chicos y chicas, tonterías aparte, me despido y nos vemos en el próximo gameplay de Final Fantasy X. Chicos, que espero que lo hayáis disfrutado y espero vuestros comentarios. ¡Chao, chao, chicos!